Por ejemplo, la hora del rock a las 7 de la noche y van los mejores grupos de rock, Paul Gilman, yo quiero que Paul Gilman me dé una reflexión y de una vez te incorporas, Paul Gilman, a este gran plan constituyente de humanización de Caracas. Vamos a dar un aplauso a esta leyenda del rock latinoamericano, Paul Gilman, que recientemente fue agredido por el fascismo de la oligarquía colombiana. Paul, ¿cómo te sientes? Bueno, muchas gracias, presidente. Antes que nada, poder decir lo que pasó, porque eso fue una polémica mundial. Sí, vale. ¿Mundial? Hasta la revista Rolling Stone te hizo una entrevista. Por cierto, quieren entrevistarte a ti, me pidieron permiso si te puede dar contacto. Claro, que venga a la revista Rolling Stone. Porque usted es... Vamos a dar un aplauso desde aquí. Sí, señor. Bueno, resulta que para cualquier músico de rock en Latinoamérica, el sueño más grande que hay es tocar en el festival de rock al parque, que se realiza en Bogotá en el parque Simón Bolívar. Eso es un sueño. Yo pensé que en estos 40 años de carrera artística se me había hecho justicia, porque me llamaron. Me llamaron para ese gran concierto. Solo para tocar 40 minutos, pero era suficiente para representar a Venezuela. ¿Cuál es la sorpresa, después de haber logrado esto, este sueño, que en pocas horas comienzo a recibir en mis redes sociales una amenaza? Que decía, si usted se pronuncia contra el presidente Maduro, usted se monta en la tarima. Yo, ¿cómo? Entonces venía una y otra vez ese mensaje, presidente. Que si yo me pronunciaba contra usted, yo me podía montar en la tarima. Y ¿sabe lo que le respondí? Yo prefiero... Es duro. Yo prefiero renunciar a mis sueños, a renunciar a la revolución y al presidente Maduro. Gracias, Paul. Y ¿sabe qué? Esa es una operación mundial, Paul. Por cierto... Esa es una operación que yo aprovecho para denunciar. Es una operación mundial, con mucho dinero, y la dirige el gobierno de Estados Unidos, con las grandes corporaciones, para presionar grandes deportistas venezolanos, futbolistas, grandes ligas, los famosos, para buscar todos los artistas famosos del mundo, de origen venezolano. Los presionan, los amenazan con sacarlos de Intipi, no financiarles más su carrera, sacarle secretos que le tienen, y a la vez le ponen plata. Es como hacía la mafia de Pablo Escobar Gaviria, le dicen plomo o plata. Y algunos artistas famosos, lamentablemente, y deportistas han caído en eso. Es lamentable. De todas maneras, a ustedes, deportistas y artistas de Venezuela, que se han pronunciado de manera injusta contra el gobierno bolivariano, yo a ustedes le entiendo mi mano. Y si ustedes algún día quieren hablar la verdad de Venezuela conmigo, cara a cara, estoy a su orden. Los sigo admirando y los sigo queriendo, a pesar de lo injusto de sus pronunciamientos contra mí como ser humano y contra la patria venezolana. Denuncio la operación mundial de presión que hay sobre importantes personalidades del mundo del arte y del mundo del deporte. Y aquí está un caso concreto. Persiguen a la gente. Muchas veces hacen esto. Invitan a un artista famoso a algo importante en Colombia o en Miami. Y van contentos. Y cuando llegan, después le dicen, bueno, lamentablemente, tú vas a poder participar de este proyecto, pero si te pronuncias contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana. Esa es la operación de chantaje que intentaron aplicar contra ti. Paul. Pero la dignidad fue más grande que vender mi puesto en un festival. Así es. Vamos construyendo una vida y un camino de dignidad. Ahora, yo quería decirle a usted que le gusta la historia del rock y que gracias a usted está hoy en Radio Miraflores todos los domingos de 9 a 12, valga la cuña. Que es la primera vez en la historia de los festivales. Desde 1959, se llamó el Festival de Newport, donde estuvo Joan Baez, gran revolucionaria. En 1963 estuvo Bob Dylan. Después vino los festivales de la Montaña Mágica de San Francisco del 67. El Festival de Monterrey, donde debutó Jimi Hendrix. Después estuvo Gusto, la Isla de Guay. En ningún festival en la historia de la música han sacado a un artista 48 horas después por motivos políticos. Así que el Festival Roca al Parque entró en el basurero de la historia. Y a mí me pusieron, gracias a Dios, en la puerta grande en la historia del rock por la dignidad de un artista. Bueno, Paul. Vamos a hacer un festival mundial del movimiento rockero latinoamericano aquí en Caracas. Prepárate el proyecto. Ya lo tengo, presidente. Y cuesta con todo el apoyo. Vamos a hacerlo. Ya lo tengo aquí en la maleta. Tráemelo para acá, pues. Porque, este, lo otro que le quería decir es que ya no, ya el presidente Chávez inventó ese festival. Correcto. Ese festival tiene 12 años, que se llama el Gilman Fest, me dio esa oportunidad. Hemos presentado mejores artistas que el Roca al Parque, que ellos tienen 23 años. Han hecho 23 festivales. Nosotros en 12 hemos hecho 30 festivales, llevándole la mayor suma de fiedad posible. A miles y miles de personas de todas las edades. Así es. Permiso. Bueno. Le voy a hacer entrega, entonces. Procede. Este. Como dice el que dirige el protocolo. Procede Paul Gilman a entregar el documento oficial al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está, pues. 40 años. Paul Gilman, un gran aplauso. Con él nos levantamos en el rock venezolano, en el rock nacional. ¡Rock nacional! Ese primer concierto, presidente, lo vamos a hacer invitando bandas colombianas para que vea que nosotros lo recibimos con amor. ¡Que viva Colombia! Colombia, fundada por Bolívar, soñada por Francisco de Miranda. Nosotros somos los padres y las madres de Colombia. Colombia no existiera si no fuera por Venezuela. Por Bolívar, por Miranda, por Sucre, por Rafael Urdaneta. Colombia existe por Venezuela. Somos hermanos. Bueno, hermanos, bueno, mira qué disco tan bonito. Aquí está. Levántate y pelea. Ese ha sido un lema de muchos años de Paul Gilman. Paul Gilman. Creador de un estilo muy venezolano. Un estilo metálico. Bueno, que conocemos muy bien. Paul Gilman. Primero Paul Gilman tenía una banda llamada... ¿Cómo que se llamaba, Paul? ¿Ah? El Powerade, donde usted está en la primera fila. Powerade, vale, Powerade. Powerade. Y después fundó la... Arcángel. La banda Arcángel, la época de resistencia, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y quiero decirle aquí una cuñita... Cuando vino Barón Rojo, ¿Barón Rojo estuvo aquí? Claro, y lo trajimos a un Gilman Fais también. ¿Tú no fuiste a Telo Negro de Barón Rojo? Claro que sí. Sí, una banda española muy buena. Quiero hacerle la cuña a Winston Bayanilla, porque el único programa de rock que hay en el mundo ahorita es Cultura Rock y se hace en TVS. Un aplauso a Winston Bayanilla. Donde le damos apoyo al rock nacional. Y también, presidente, queremos hacerle una solicitud a todas las rockeras y rockeros. Queremos que considere la posibilidad de hacer un corazón rockero. Que la considere. Sí, que la considere, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Hoy es 21 de mayo. Bueno, que quede como la fecha en que por propuesta de esta leyenda del rock latinoamericano, Paul Griezmann, hemos aprobado fundar el gran movimiento corazón rockero del corazón del rock venezolano latinoamericano. ¡Aprobado Paul Griezmann! Sigue adelante, Paul. Con tu fuerza de rebeldía, de resistencia, de dignidad, de ética. Y acompáñame en esta lucha por recrear y hacer de nuevo la revolución sobre los principios del comandante Chávez. Bueno, esa es una lucha lo que acaba de decir.